Un hombre de 20 años de edad fue capturado por las autoridades en el barrio La Victoria 2, como una 1 de Barranca Bermeja. Según reporte de la Policía del Magdalena Medio, al solicitarse un registro, le fue hallado en su poder un arma de juego tipo revólver calibre .38 con cinco cartuchos. Al parecer, esta persona ya tendría anotaciones por el delito de extorsión, tráfico y fabricación de estupefacientes. En actividad de registro y control, y gracias a una información suministrada por la red de apoyo de la Policía Nacional en Barranca Bermeja, se logra la captura en el barrio Victoria 2, un sujeto a quien se le halló en su poder un arma de juego tipo revólver con cinco cartuchos para él mismo. Importantes resultados en este puerto petrolero. Llevamos en el Magdalena Medio un total de 93 capturas por el delito de porte de armas de juego. Asimismo, un total de 168 armas de juego incautadas en lo corrido del año. Asimismo, por el delito de rebelión, es capturado un hombre del sector de la Lizama en controles adelantados por la Policía de Carreteras del Magdalena Medio. Esta persona presentaba, al parecer, una orden de captura siendo llevado ante la unidad competente para su judicialización. Gracias a los controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, se logra la captura de una persona en el sector de Lizama. Esta persona, al solicitarle antecedentes, presenta una orden de captura por el delito de rebelión emanada por un juzgado de Cincelejo. Importantes resultados en el control de esta importante vía del país. Las autoridades indicaron que los operativos se continuarán realizando en todo el Magdalena Medio, donde esperan seguir obteniendo resultados positivos para contrarrestar la comisión de delitos en la región.